Por eso lo que estamos comentando en nuestra manifestación y lo que dijimos, con todo y eso no nos van a doblar. Estamos ya decididos a que tampoco vamos a dejar que sigan clausurando a diestres y diestres. Eso es lo que yo les puedo decir, pero no es real esa situación.